Cada quien tiene lo que me dice La frase parece fecha para mí Yo me quise poner a tu altura Es una locura, tarde comprendí Te di casa, querías un castillo El oro y su brillo son tu religión Nunca pude tenerte contenta El amor no cuenta si no hay condición Desde niño siempre he trabajado Eso es ser honrado que es satisfacción Y si mucho o poco he logrado Es que no he quitado el dedo del renglón Por ser pobre me crees diferente Casi un delincuente yo me convertí Me di cuenta de que la riqueza No nos da grandeza Lo digo por ti Cómo duele ser pobre Y luchar contra la corriente Mi metal es el cobre Tú eres oro pero del corriente No vivimos en ti En mundos distintos El mundo es el mismo Tú crees que lo eres Por ser rica te crees diferente Y condescendiente fuiste con mi amor Pero al fin te cansó la pobreza La altura princesa La altura princesa El castillo volvió Yo me quedo donde me dejaste Aquí me encontraste Aquí soy feliz Aquí soy feliz Cómo duele ser pobre Y luchar contra la corriente Mi metal es el cobre Tú eres oro pero del corriente Tú eres oro pero del corriente Y tú eres oro pero del corriente Tú eres oro pero del corriente Tú eres oro pero del corriente Tú eres oro y el Bunu